Música Asistieron más de 20 mil personas a la 24 edición del Tianguis de la Ciencia realizada en Ciudad Universitaria, donde se ofrecieron 400 talleres en diversas disciplinas. Informaron los integrantes del comité organizador, Luis Manuel Villaseñor, Rocio Figueroa y Ricardo Martínez, quienes anunciaron que se llevará a los municipios de Charo y Sinapecuaro. Este año esperamos llevarlo por lo menos a dos o tres municipios. También en este año innovamos en el sentido de que hicimos un esfuerzo por traer estudiantes de escuelas de otros municipios. Acompañados por investigadores que participaron con diversos talleres como Cédric de León, María de Jesús Ortiz e Isabel Irrade, señalaron el programa de cine que se presentó en esta ocasión, además de espectáculos culturales y artísticos y los 400 talleres de conocimiento. Tuvimos este año un programa nuevo que fue el del cine comentado, donde pasamos algún documental como temas como de la atmósfera, de los océanos, sobre la vida de los animales y trajimos algunos expertos en la materia. Por su parte, Cédric de León e Isabel Irrade informaron sobre distintos talleres que se hicieron para todos los asistentes que fueron desde niños, jóvenes y adultos, que conocieron de cerca el tema de la donación de órganos y la importancia de esto, además de cómo prevenir accidentes en la vida cotidiana. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.